chicas bienvenidas a otro vídeo más este vídeo es de los regalos que me dieron por mi cumpleaños la verdad que estoy muy agradecida con toda mi familia por estos regalos maravillosos que me dieron y pues aquí se los muestro la verdad que todo todo me gustó lo primero que les voy a mostrar es ese arreglo de rosas con flores que me dio mi esposo la verdad que yo creo que me lo dio con mucho amor porque no se han hecho feas las flores están bien bonitas bien frescas y me gustó mucho 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 no está bien bonito y las rosas huelen bien rico ya lo tengo aquí en la sala acomodado y la verdad que si están muy bonitas las flores otra cosa también que me estuvieron regalando mi nuera fue esa rosa que ya se le cayeron dos pétalos y ese girasol que también está bien bonito nunca me habían regalado un girasol y me gustó bastante cómo se ve lo tengo aquí en el florero de mi sala y se ve bien bonito también mi esposo y mis hijos me estuvieron regalando esos tenis que me gustó mucho la combinación de colores el rojo con el azul y el blanco esos tenis me gustan mucho porque son muy cómodos para caminar y me encantaron también me estuvieron dando dinero mi mamá y mi hermana y también mi hermana me estuvo regalando ese juego de joyería con la letra de mi inicial trae unos aretes y una cadenita pero están bien bonitos me gustaron mucho 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 y con el dinero que me dieron también me estuve comprando esa pulsera y esos indicadores adhesivos que se me hacen bien coquetos y también me estuve comprando esas plumas de gel en color pastel esas las compré en walmart me costaron 22 pesos y la verdad que están bien padres y escriben muy bonito me gustan mucho los colores como se ven miren trae verde menta moradito y rosa pastel y lo que yo me auto regalé es ese estuche desmaquillante y desmaquilla y humecta es la crema pons aclarante b3 y el desmaquillante de pons que se también sale muy bueno y otra cosa que me estuve comprando con el dinero que me dieron fue ese dispensador de vidrio con tapa a presión de 7.8 litros está bien grandote y bien bonito ese yo lo quería desde que salió en la colección del día de las madres pero pues estaba más caro y ahorita ya lo compré en su primera liquidación pero está bien bonito bien bonito y mi mamá también me estuvo regalando ese brasier color beige muchas gracias mamá muchas gracias miren así es esta bien elegante es de 7.8 litros y trae su llave dorada y está hermoso este se abre así trae su agarradera y se abre así está bien bonito yo desde que lo vi cuando salió en la colección del 10 de mayo lo quería pero se me hacía no lo puedo cerrar ahorita lo cerré pero se me hacía un poquito caro bueno está abierto se me hizo caro pero ya nada más había tres dos blancos y un azul y lo compré en tecama donde vive mi mamá y dije si no lo compro ahorita ya no lo voy a alcanzar yo creo que ya bajó porque vi que ya las tablitas de esa colección también bajaron a 183 pero ayer que fui a Walmart cheque cosas que en otros Walmart ya están en oferta y aquí no entonces ese pues no la verdad ese no lo cheque pero está bien bien bonito y esos son mis regalos la verdad que les agradezco bastante mi mamá también me dio 200 para la carne y mi hermano me regaló un 24 de cervezas y pues estoy muy muy agradecida con mi familia los amo los quiero mucho mi hijo también me dio dinero y muchas muchas gracias por ver mis videos por suscribirse por darles like por compartir por ser parte de esta hermosa de este hermoso canal hoy les voy a enseñar otras compras que hicimos también luna y yo permítanme miren y luna se estuvo comprando ese no sé cómo se llama harry ese bote de harry potter se llama harry o dice luna que se llama harry y yo estoy comprando esa pulserita verde porque voy a hacer unos regalitos y está bien padre y luna a luna le estuve comprando este collar que también está bien bonito son como bolitas no sé pero está bien bonito y también le estuve comprando esa pluma y yo estuve comprando esa también que se me hace bien chistosa esa sí es bien estilo kawaii y pinta bien bonito y ese llavero que también lo voy a regalar eso lo estuvimos comprando en todo moda y ese collar y su papá a luna le compró este póster lo puedes enseñar de harry potter que a luna le guste es stranger things no y su papá luna le estuvo comprando este póster cuánto les costó luna sesenta y nueve sesenta y nueve pesos y el este le costó a luna el de harry potter le costó noventa y nueve y yo de las pulseritas y eso me costaron de veinte de diez pesos en todo moda para que vayan a su todo moda más cercano para ver que encuentran de oferta bueno chicas y eso es todo por los regalos y las compras que hemos hecho espero que este vídeo les guste que le den like que lo compartan que se suscriban y que estén muy bien y que pasen un bonito día bendiciones bye